Ya estaría, ¿no? Ya estaría, si de aquí ya no sale, ya, entonces ya no sé qué hacer, lo digo en serio Voy a empujar un poquito de aquí, viene el tren, viene el tren, no, 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 por favor, no No, tío, no Meteré el mod ese de la fuerza y lo sacaré así, es que no me queda otra y ya está Y los trabajos, pues los acabo fuera de cámara, es que no me queda otra Muy buena gente, bienvenidos un día más al canal de DariViews Y hoy estamos aquí en MySummerCard, ¿qué tal estáis chicos? Espero que estéis genial Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer hoy, lo primero, el doble carburado Me acuerdo yo que lo habíamos pedido durante el capítulo y ya lo tenemos para recoger y montar en el coche Bueno, tenía unas ganas terribles de hacerlo Estoy pegado, ¿puedes recoger la tienda? Que sí, Teimo, que ya lo sé, si me ha llamado antes Pesadillo, así que bueno, iremos a la tienda pero también vamos a hacer más pedido, ¿vale? Porque bueno, el Shatsuma lo tenemos que dejar ya mismo a tope, ya vamos muy avanzados en la serie, ya lo sabéis Os preguntaréis, Daniel, ¿cómo has conseguido 38.000 marcos? ¿Te has tocado la lotería, has robado el maletín? ¿Qué mierda has hecho, tío? Bueno, no he hecho nada, ¿vale? No os penséis que he hecho algo porque no he hecho absolutamente nada Lo único que ha pasado, bueno, he trabajado muchísimo, he hecho las misiones del borracho Ya sabéis que las misiones del borracho son ir a recoger la mitad de la noche Y como nosotros pasamos mucho tiempo fuera de casa, pues en directo casi que no es posible de hacer las cosas ¡Dios, qué pesadilla! Dios, el Teimo, que sí, que ya sé que tengo las piezas Mi esposa me dejó, compré un apartamento con buenas vistas al lago ¿Podrías venir y ayudarme a mover mis trastos? ¡Claro que puedo! ¡Yoki! ¡Perfecto, perfecto! ¡Crack! Bueno, chicos, vaya noticia nos acaban de dar, ¿habéis visto lo que acaba de suceder aquí? Madre mía, creo que se me acaba de cambiar el capítulo por completo Así que nada, vamos a ver qué nos cuenta el borracho Madre mía, tenía muchísimas ganas de que me pasara esto, tío Esto es muy importante en la historia, aunque no lo creáis Eh, hacía mucho que no cogiera la furgoneta Vámonos de aquí Bueno, me voy a ir por aquí, de locos De locos, que no arriesga, no gana Vámonos por aquí Que le ha dejado de la mujer, me ha llamado No me lo esperaba para nada, eh, que empezara tan pronto esto Porque, claro, he trabajado bastante con él Le he llevado bastantes veces ¿Por qué creéis que tengo tanto dinero? ¿Por qué? Porque cada vez que le he llevado 1.500, me sacaba O algo así, le he llevado súper rápido Incluso me ha llegado a sacar 2.000 Es una buena forma de sacar Madre mía De sacar pasta Madre mía, mirad Mirad esto Estar ensado de casa, amigo ¿Qué ha pasado aquí, amigo? Agárrate Estaba levantando la tele y me dio el lumbago, tú Ya apuesto tú puedes montar todo esto, ¿no? ¿Pero cómo me dices eso? Vamos, que me va a tocar a mí cargar todo esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa, tío? ¿Te tengo que hacer yo la mudanza encima? Esto es acojonante, ya Bueno, pues sí Esta es la misión del borracho Y de eso se trata Tenemos que hacerle la mudanza ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues tenemos que coger todas estas cosas Llevarlas en la furgoneta Que yo me traigo en este caso a la furgoneta Pero yo no sé si hubiese sido mejor el rusco, la verdad Por el tema de que tiene una vaca arriba Y a lo mejor entran más cosas No lo sé Pero como veis vamos a tener que echar un par de viajes Y se lo tenemos que llevar a su casa, madre mía Vamos a empezar a trabajar ya Porque si no Dios de locos, tío Ahí está, cerramos Yo creo que no se va Ahora, amigo Ya que no puedes moverte Vas a llevar esto aquí La mudanza de Yoko, tío Te va de casa, Yoko Ahí te quedas, crack ¿Estás cómodo, amigo? Genial, ¿no? Vas bien, vas bien Like, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar esta misión Madre mía, tío No me lo creo, ¿eh? No me lo creo Por cierto, no es por haceros spoiler Pero va a estar súper chulo Cuando tengamos la casa de este hombre, tío Yo creo que vamos a poder ir más de una vez a vivir ahí Porque por lo que se ve Porque está súper chula Es que tiene hasta baño y todo O sea, para que yo haga mis cosillas y todo eso Me duche y todo Está súper chula, la verdad Madre mía, como se nota que voy súper cargado Creo que si me para la policía Si me multan, ¿eh? De verdad ¿Qué hacemos? ¿Nos arriesgamos y nos vamos por la carretera para tardar menos? Creo que sí, que va a ser lo mejor Voy a poner las luces Cuidado Cuidado Relaja Relax Relax No creo que me pare la policía Si me para la policía nos damos la vuelta y ya está O pasamos de largo, tío Yo qué sé Soy un guerrero hoy Hoy la ley me suda todo lo que viene siendo el... Bueno, vamos a ver La casa de este hombre Está por aquí muy cerquita Vamos a ver porque es la casa del lago Está muy chula A mí me mola mucho Es más No descarto venirme aquí a vivir con él Con el Satsuma Imaginaros Venir a vivir aquí al pueblo Y tener una casa en el lago Espectacular sería No descarto, ¿eh? Chicos, no descarto Ya sabéis que esta historia avanza a pasos agigantados Bueno, es aquí Vale, según tengo entendido Creo que su casa es la segunda Mira, aquí es No veas Este es mi nuevo apartamento Mira qué vistas La verdad es que tiene buenas vistas No nos vamos a engañar Oye, pero ayúdame un poco, ¿no? Ah, ah, que lo tengo que llevar yo dentro, ¿no? Eh, me parece genial Muchas gracias Gracias, sí Gracias por la ayuda Nada, pues nada, chicos Tendremos que... Este tío es un canalla, de verdad Me encanta porque es un maldito canalla, tío Es que me cae súper bien Imaginarosle el maldito borracho finlandés Sería la leche, ¿eh? Bueno, pues os voy a enseñar la casita del borracho Con tu permiso Puedo enseñársela a mis seguidores, ¿no? Vale, gracias Y bueno, yo esta casa ya la conocía, ¿por qué? Por esto, ¿vale? Eh, en el canal tenéis un vídeo Que se trata del PC Y necesitamos estos disquets Entonces tienes que venir a por ellos Entonces yo ya conocía esta casa Pero no había hecho esto de traer los muebles y todo eso Como veis, tiene un baño, ¿vale? O sea que yo podría guardar si pudiera Pero ahora mismo no puedo Pero sí podría ducharme Igual que en casa Podría hacer aquí mi vida normal La verdad es que está muy chula la casa Imaginaros levantaros por la mañana Ah, vale No puedo abrir Creo que es porque todavía no he traído los muebles Tengo que acabar la misión Y aquí tenemos la nevera y todo Que me imagino que se podrá utilizar a cabo el tiempo Voy a beber un poquito que estoy sediento Pero está chula La verdad es que la casa me ha gustado bastante Es más, más Creo que hay un mod Para que la casa de al lado sea la mía Pero bueno, no os voy a hacer mucho más spoiler Porque estas cosas ya las haremos ¿Aquí no hay luces o qué? ¿No tienes bombillas ni nada? Madre mía Solo tiene la luz esta, tío Espectacular este hombre Vas a vivir a oscuras Cago en la leche Bueno, vamos a ayudarle un poquito La tele te la voy a dejar ahí tirada Que te den, ¿sabes? Porque eres lo más asqueroso que conozco Anda, que no me ayuda ni nada El tío, mira Ahí, mirando tranquilamente Venga Ya voy yo por el otro viaje, eh, crack Muchas gracias por la ayuda Bueno, vamos a dormir Y continuamos con la misión Por cierto, voy a comprarle algo de comida A Teimo, que tengo hambre A ver, buenas noches Señores borrachos ¿Qué tal estáis? Bien, ¿o qué? Hola, Teimo Te veo bien, ¿no? La clientela va fabulosamente bien Te veo que, madre mía Tienes muchos clientes hoy Bueno, pues hazme unos macarrones Salchicha con especias Unas salchichas Quiero unas salchichas Que tengo mucha hambre, Teimo Venga, prepáramelas rapidito Que tengo prisa, eh Que estoy haciendo la mudanza de Yoko ¿Dónde irá, tío? Vamos a... Vamos a ver esto Está calentando en un microondas Imaginario Teimo ¿Estás bien, Teimo? Teimo ¿Dónde están mis salchichas? Con especias Espero que le eches las especias, ¿vale? Que no te las ahorres Vale, te espero aquí con mis colegas ¿Qué? ¿What? Si está aquí mi tío No lo había visto Tío, ¿estás bien? Tío Está bien, jodido Eh, Teimo ¿Dónde están mis salchichas? Tengo hambre Está borracho el tío Dice si está Está muertísimo Mírale Tío, tienes un problema Bastante serio con el alcohol Le voy a sacar fuera Que se airee un poquillo Mientras me hace mis salchichas Ahí está Quédate ahí un ratillo, ¿vale? Ya verás cómo te encuentras mejor, tío Voy a poner mis salchichas Muchas gracias, Teimo Pero estos son... Son patatas, ¿no? ¿Salchipapas? ¿O qué es? No sé, es algo raro Oh, riquísimo, riquísimo, eh Riquísimo, muchas gracias Ala Con Dios Ala, después de cenar Vamos a dormir Y vamos a continuar con la misión mañana Al día siguiente Pero ya no me entra más, tío Es que... Esto no me entra, ¿no? Otra caja ahí Es que si meto otra caja aquí Voy a tener un accidente No quiero tener un accidente, tío ¿Me la juego o qué? ¿Me la juego? Venga, vamos a ver Vale, de momento cierra Vamos a ver ahora cómo arranco esto Me estoy jugando la vida, eh Por el borracho Cuidado que no quiero perder nada No tenemos que tener ningún accidente Si perdemos algo, la liamos Mirad quién viene de frente Ya viene este pesado, tío ¿Es que ahora no puedo quitarme esto o qué? Ah, vale Jouko, me estás liando muchísimo, tío Me estás liando muchísimo Yo tenía cosas que hacer hoy, ¿sabes? Tenía carburadores que poner Y... Y... Satsumas que chetar Me has liado muchísimo Mira, te lo voy a dejar por aquí todo tirado Luego ya lo colocas tú, ¿vale, crack? Madre mía cuáles tengo esto Al borracho Bueno, a ver si en este viaje me lo hago todo Voy a fumar con este hombre Porque está muy estresado Está muy estresado ahora mismo Está súper agresivo Creo que quiere matar a gente Madre mía Estoy viendo que todavía voy a tener que hacerme otro viaje No creo, tío Hostia, te lo digo que no No sé, lo voy a meter aquí toda presión, tío Quiero hacerme ya el viaje de una O sea, así te lo digo Perfecto, perfecto, perfecto Entra Cierro Cierro, explota Ha explotado, ha explotado Ha explotado, ¿no? Sí, ha explotado, ha explotado Creo que ahora cierra, ¿eh? ¡Oh! Ha cerrado, ha cerrado Sí, me lo hago de esta Me lo hago de esta ¡Uf! Qué ganitas Madre mía Que no me iba a hacer otro viaje Ni de broma Vámonos Eh, me llega la gasolina encima Que eso me... Joder, no quería echarle gasolina Para... Para el borracho, ¿sabes? Bueno, vamos a continuar nuestra gran historia hoy Nuestro... De hoy nuestro gran día Bueno, ¿y ahora qué pasa? Porque ya... Ah, vale, buen trabajo Ey, aún quedan algunas buenas personas ¿Hay alguna compensación por tu problema? ¡4.800 marcos! ¡Sí! Muchas gracias Si todavía tienes ese Kirkuk Quiero comprarte muchos más ¿Le como? ¿Se lo como todo? ¿Se lo como todo? ¿Todo supermeado? Muchas gracias por... No, mejor... Vamos a dejar de hacer el tonto ¡Va, qué asco! Borrar imagen Borrar imagen Bueno, vamos a ver ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer lo que teníamos planeado Desde el principio Que es recoger el carburador del Satsuma Ya que estamos aquí en el pueblo Con la furgoneta Vamos con la furgoneta Y ya está Y tenemos que hacer también Un viaje para pedirle más piezas Madre mía Como va a quedar el Satsuma Porque ya sabéis que estamos en el rally Creo que va a estar muy guapo Creo que va a estar muy guapo El día que lo consigamos Bueno, Joko Amigo Espero traerte Kirkuk Que me lo sigas comprando como siempre Hasta la próxima Hola, tengo un trabajo perfecto para ti No me interesa Pero no ves que estoy forrado Que tengo 35.000 marcos Compañero No me interesa, tío Ahora, ahí se queda El doble carburador Bueno, vamos a ver la pieza que hemos traído ¿Dónde está? Está aquí, digo Hombre, como la hemos perdido Vamos a ver qué tal está Vamos a hacer un unboxing Vamos a hacerlo dentro Unboxing ¿Estáis preparados? Venga, F, ahí está Oh Eh Pues está chulo, ¿no? Madre mía Lo que pasa es que este Creo que va a ser muy complicado De carburar, ¿no? No sé si será como estos Estos tienen un tornillo Que le das Y ya está Sabes, es muy sencillo Pero este no sé si será igual La verdad es que tiene muy buena pinta Lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente capítulo Lo vamos a montar Lo voy a dejar aquí en la mesa Para acordarme No sé si comprar algo Eh... Venga, yo creo que si No tardamos mucho, ¿no? ¿Vamos con el Satsuma Dando una vueltecilla o qué? ¿Qué os parece? Nos damos una vueltecilla Con el Satsuma Venga, vale, vamos a hacer eso Voy a comprar el spoiler este El capó también Y esto Vamos a comprarle esto también Y vamos a comprarle Habíamos dicho El óxido nitroso ¿Dónde está el óxido nitroso? El óxido nitroso está aquí Vale, se lo compramos también Y poquito más, poquito más, ¿no? Y ya tenemos todo Prácticamente tenemos Es que ya tenemos todo ¿Viste? Y una llantita, ¿no? Porque llantitas tengo estas Vale, esto me lo llevo Venga, vamos a hacer el pedido Sí, venga, me he animado Ya está Vamos a acabar el capítulo bien Y nos llevamos el Satsuma Así nos damos una vueltecilla Con el carburador este Por última vez Ya que en el siguiente capítulo Quiero montarle el de competición Vamos a llevarnos Estas llantas también Y vamos Que llevo muchísimo tiempo Queriendo ponerle en ruedas Y no paso Es que me voy a fundir Todo el dinero, tío Me quema el dinero en las manos, gente Me quema el dinero en las manos Lo noto un poco raro el coche, ¿no? No me jodas que se me ha roto otra vez Pues que está frío Os lo juro, ¿eh? Lo noto súper raro Sí, sí, creo que se ha jodido otra vez No me jodas ¿Ahora qué? Quería ponerme con el rally A ver Tío, va muy lento, tío No sé, yo creo Mira, como tengo mucho dinero Igual algún día le cojo a fletar Y le doy a que me arregle Todas las piezas del motor Pero lo noto raro ¿A que sí? ¿Vosotros no notáis Que como que no tiene mucha potencia? Hay que utilizar mucho la aguja Bueno, ahora parece que va mejor A ver Sí, no sé qué le ha pasado A lo mejor es porque estaba frío No lo sé Ahora va mejor, ahora va mejor Creo que me faltaba, tío Rompeamos ahí un poquillo Madre mía, cómo se me da eso ya, ¿eh? Es que he estado He estado entrenando Ya se me da un poquito mejor Mira, voy a hacer un trompo aquí Nah, la verdad es que no Eh, se me da como el ojete ¿Qué os parecen las llantas estas Que tenía ahí en casa? Las pedí hace ya mucho Yo creo que le van a quedar guapas Imaginaros esto, ¿vale? Es que creo que va a quedar súper guapo Ya veréis Es que tengo un proyecto Que vais a flipar Vamos a dormir, sí Vamos a dormir Estoy fatigado así que tenemos Recuerdo que dejamos aquí El asiento de Satsuma, ¿no? Estará por aquí Miradlo, sí, está aquí Bueno, ha amanecido de noche Encima aquí no tengo para beber No me he traído cervezas Creo que la hemos liado un poquito Encima es sábado No abre fletari Buena suerte Lo dudo Lo dudo mucho, tío Qué mala suerte tengo Nah, ya lo haré fuera de cámara Se las dejaré aquí y ya está Las dejamos aquí, ¿vale? Las voy a dejar aquí Y luego fuera de cámara Vendré yo y se las dejo Ya está, es lo que vamos a hacer Lo tengo decidido Silencio Oh, qué placer ese sonido de envío Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? A mí no me digas tonterías, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres fiesta o qué? Mira lo que te digo Toma Eso te pasa por listo Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se ponen nerviosos Se ponen nerviosos Cuidado, cuidado que viene Que viene Que viene Cuidado, cuidado Está muy nervioso Está muy nervioso Espérate Y el tío todavía sigue aquí Pero, tío, estás bien Llevas todos los días durmiendo aquí Estás gritando Creo que está mal No quiero Satsuki Quiero acabar sin morir ¿Qué crees? ¿Que me vas a atropellar, pringado? ¡Pringado! Eh, cuidado con el Satsuma Cuidado que me remiten el Satsuma Vámonos de aquí Vámonos de aquí Cerro aquí Cuidado, cuidado Cuidado A ver este Que quiere pique Que quiere pique, me ha dicho, gente Gente, que quiere pique Vamos a darle caña a este Vamos ahí Vamos a por él Eres mío, Kruk Tengo que entrar a un puesto Vale, eh Cuidado, cuidado Vamos Aparta, lento Aparta Cuidado, cuidado Cuidado que vienen de frente Cuidado que vienen de frente Y la vamos a liar Ya verás como la liamos ¡Hala! Hasta luego Mi compañero ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado, tío? Se me ha ido el coche Os lo juro, no ha sido culpa mía Bueno, podría haber sido mucho peor Creo que no se ha roto nada ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué se me ha ido así? ¿Lo habéis visto? Pero, tío ¿Y por qué me ha pasado eso? No lo entiendo ¿Por qué me ha pasado eso? No sé, creo que se va un poco a la derecha, eh Creo que hemos pinchado, sí ¿Qué ha pasado ahí delante? ¿Pero qué ha pasado? Pero ¿Habéis visto eso, tío? ¿Habéis visto eso? ¿Pero qué hace este hombre aquí? Este juego está loco, tío Quiero, quiero irme ya De verdad, tengo mucho miedo Estoy pasando verdaderamente miedo, tío Quiero irme ya Tengo la barra de sed Y de hambre, rojo Creo que he pinchado el Satsuma Creo que no me puede pasar nada más hoy Quiero llegar a casa Dormir, descansar Vamos a mirar, a ver No, no tengo ninguna rueda pinchada Es muy raro, tío Buah, le he metido una buena leche ahí Mira, le he metido una buena leche al coche, eh Solo le falta el escape Madre mía, tiene eso súper mal también Qué raro, no he pinchado ¿Por qué se me ha ido así? No lo entiendo Y encima el coche va mal No sé, yo creo que se ha debido aflojar Algún tornillo de la suspensión o algo, eh No sé, ya le echaré un vistacillo Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que lo hayáis pasado genial Muchísimas gracias por haber estado ahí Espero que hayáis disfrutado al máximo Como no Un saludito a todos vosotros Las que estáis ahí apoyando a muerte siempre Los que dejáis comentarios Un saludito para Hultron XD Imperio R89 Sedguapo Y Lorena Fagale Que me lo habían pedido Así que bueno Ahí tenéis vuestro saludito Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!